No, no quiero creerte, no, no quiero creerte. Amor, es cosa fácil de fingir, amor, es cosa fácil de mentir, y una palabra nada más si no se dice la verdad. No, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres que responda claramente el pasado y su dolor ya no distancian y el amor se hace rencor en la venganza. Sin embargo, si el cariño es verdadero, en la vida nuestro amor es lo primero. No, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres que responda claramente el pasado y su dolor ya no distancian y el amor se hace rencor en la venganza. ¡Gracias! 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 Si no se dice la verdad, no, no esperes que me rinda fácilmente y al me quieres que responda claramente el pasado y el pasado y su dolor ya no distancian y el amor se hace rencor en la venganza. ¡Gracias!